Música Hola mi gente y bienvenidos a manualidades con niños.com Mi nombre es Merve y en el video de hoy te voy a enseñar como hacer carteras en miniatura para tus muñecas Música Y estas manualidades son bien fáciles de hacer, así que vamos a empezar Música 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 Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado y nos veremos en el próximo video, adios y no te olvides de suscribirte para ver más videos de mi canal Música 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 Música